Ya vemos las luces de las casas, de las calles y los vehículos ya circulando en las principales arterias de nuestra ciudad capital y también principales departamentos. Hoy es miércoles 5 de noviembre y a esta cinturita le decimos buenos días. Muy buenos días Guatemala. Mira, si estamos amaneciendo, sí, un poco oscuro todavía. Son las 5 con 47 minutos a despertar, a abrir esas cortinas, a dejar, sí, que el panorama que tenemos ahí enfrente ingrese. También a nuestro cuarto. Empecemos muy bien este día, con mucho ánimo, todo lo que tenemos que hacer porque seguro va a ser un excelente miércoles para todos nosotros. Esto es Viva la Mañana. Viva la Mañana. Cinco con cuarenta y ocho, como se los comentábamos, sí, Guatemala ya en movimiento, miren muchos carros ya circulando sobre la calzada Roosevelt, ya tendremos la información de las calles, los enlaces desde afuera, el clima, ¿qué podemos esperar para hoy? Por supuesto, las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Recuérdense que son más de cuatro horas las que compartimos juntos, así que sí le decimos como todas las mañanas, es hora de levantarse, a veces cuesta con este frito dejar aún más esas chamarras, pero toca ya empezar con la rutina mañanera. Y saben que una buena propuesta es prepararse una buena tacita de café o chocolatito caliente o el té, y bueno, la bebida de su elección, con que sea calientita, con que cuando usted la sostenga dentro de sus manos ahí, pues se pueda sentir el calorcito y olvidarse quizá del frito que hace afuera, porque sí, hay mucho por hacer, mucho por recorrer esta mañana, estamos aquí nosotros para acompañarle, para informarle desde muy tempranito. Y gracias a ustedes por acompañarnos también desde esta hora, hay mucha gente incluso que nos mira fuera de nuestras fronteras, fronteras, cuántos guatemaltecos en Estados Unidos, en otros países, a ustedes también le deseamos el mejor de los miércoles. Ya enseguida empezaremos con el repaso informativo, pero por supuesto que tenemos que arrancar esta mañana deseándole lo mejor y dándole los muy buenos días, al igual que saludamos a todos nuestros compañeros. Así que lo mejor para ti también, Buena René. Gracias, Alisa, muy buenos días a todos en casa, esperamos que tengan el mejor de los miércoles y arrancando ya un nuevo día y claro, nosotros con toda esa información que se necesita saber antes de salir de casa para llegar al trabajo, sus actividades, pues bien informado, claro que información del tránsito y del clima no van a faltar. Estarán aquí presentes, Crista, Alejandro, buenos días. Hola, chicas, ¿cómo les va? Buenos días, bien, ¿y ustedes? ¿Cómo amanecieron? Muy bien, contentos. Ya, cinturita de semana, ¿verdad? Qué alegre, el tiempo se está pasando bastante rápido. Cierto, bueno, vamos a ver la imagen en vivo, ¿les parece? Por favor. Como amanece nuestro cielo, vamos a ver ese celaje guatemalteco, miren, hoy con tonalidades más naranjas, más rojas, incluso a veces se ve rosadón, a veces tiene unas tonalidades lila, la verdad es que el cielo chapín en noviembre se viste de colores y es para disfrutarlo, para aprovecharlo y para compartirlo, así como lo hacemos nosotros con ustedes y como bien decía Sanitza, hay gente que está fuera de Guatemala añorando un poquito de este terruño. Pues bueno, aquí está la imagen en vivo para que les sirva de un poquito de aliciente, de repente, para que no extrañen tanto su tierra. Miren qué lindo amanecer tenemos hoy en Guatemala y se va a poner mejor con el paso de los minutos. Así que autoridades de Conred, le quería contar, informan que la entidad cuenta con los recursos para atender a unas 15 mil personas que resulten afectadas probablemente por la época fría, ya ingresó parcialmente al país este nuevo frente frío, trabajan para tener listos todos los albergues con recursos de ayuda humanitaria para albergar a indigentes y personas de la tercera edad, uno de los grupos más vulnerables y más sensibles al frío que se va a sentir en nuestro país, todavía no se siente propiamente tal cual se va a sentir, recordemos que hasta marzo van a permanecer los frentes fríos en Guatemala. Ahí está, miren ustedes la imagen completamente en vivo. La temperatura actual es de 16 grados centígrados, la sensación térmica real es de 14. El sol empezó a salir a las 5.50 y se pone esta tarde a las 6.12. La posibilidad de lluvia hoy es de 45%. Vamos a hablar de esto en un rato, nada más son las 5.52, hablamos del clima en un momento, nada más. Perfecto, muchísimas gracias Alejandro, lo que sí podemos asegurar es que hay fritos. Exactamente, por favor abrigarse muy bien esta mañana. Bueno y otros temas que también vamos a estar colocando en contexto, hablando esta mañana, veamos. Bueno, esta mañana nosotros tenemos que hablar de la importancia de la energía renovable, si no la conocemos, bueno, vamos a conocerla esta mañana, porque sí, hay una convención precisamente que se lleva a cabo en nuestro país, hablando de la energía renovable y cómo mejor utilizarla, cómo quizá también proteger el medio ambiente y aprovechar esa energía que nos brinda la naturaleza. Vamos a estar hablando de cómo esto también podría beneficiar a nuestro país en generación de empleo y demás. Espéralo más adelante. Por supuesto que lo estaremos esperando, pero también mucha gente quiere abrir la página deportiva y ver qué hay por allí. Y pues, Crista García, la responsable de contarnos. Buenos días, Crista. Muy buenos días compañeras y una vez más a todos, muy buenos días. Gracias por dejarnos ingresar desde muy temprano a sus hogares para informarles de todo lo que acontece en los deportes nacionales, internacionales y en todas las disciplinas que abarca pues esta información. Empezamos con fútbol nacional y hablamos del torneo de apertura 2014 en la jornada número 17. Ya vamos pues rumbo al campeonato final marquense que buscará mantener el liderato. Y en las noticias internacionales, en la Champions ya hay clasificados. Borussia y el Real Madrid son los primeros para los octavos. Tenemos esta información en el recorrido informativo de los deportes. Acompáñenme más adelante. Gracias, Crista. Por supuesto que te acompañaremos. Exactamente, aquí vamos a estar muy pendientes. Y bueno, conocer las condiciones del tránsito sabemos que es relevante para muchos esta mañana porque quieren saber cómo se encuentra. Sobre todo ya en esta época que se está sintiendo mucho congestionamiento a cualquier hora. Vamos a ver qué nos comenta Alejandro. Sea 9 Norte es lo que vamos a ver en este momento, chicas. Muchas gracias. Gracias a la comunidad West Guatemala también. Fíjense que el tránsito escolar pues se nota muchísimo su ausencia y repercute otro tipo de tránsito a esta hora. Fíjense ustedes que la Sea 9 Norte, sobre todo sobre inmediaciones ya de residenciales jardines del norte y colonias muy, muy alejadas, digamos, de la ruta sobre la zona 18, es lo que está mostrando en este momento cierta movilidad ya en el extremo derecho, superior derecho de nuestra pantalla. Es lo único que está en este momento mostrando reportes de tránsito sobre la zona 18 y el norte de la ciudad en Guatemala cuando transmitimos en vivo. Son las 5 con 55. Vamos a ver otros puntos de la ciudad y la periferia para conocer un poquito lo que está sucediendo en algunos otros lugares de interés. Vemos la cuesta de Vialobos sin reportes en este momento, pero si avanzamos un poquito más, vemos lo que está sucediendo sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, a la altura de la colonia El Carmen, aproximadamente 15 kilómetros por hora, es la máxima que se alcanza en este momento. Buena parte del trayecto sobre la Aguilar Batres con esa cierta lentitud vehicular, como les repito, sobre la calzada a la altura de la colonia Entre Mariscal y la colonia El Carmen, en el lado que se dirige hacia el lado oriente, en sentido oriente, debo decir, sobre la Aguilar Batres. Vamos a ver lo que pasa cerca de nosotros, aquí en la calzada Roosevelt, para ver lo que pasa también con la San Juan, Mateo Flores, Periférico y Naranjo. No hay mayores reportes tampoco a esta hora, vamos a ver si es nuestra conexión de internet o si definitivamente no hay tantos Wazers o usuarios de Waze en este momento reportando lo que pasa en vivo con el tránsito vehicular en la ciudad y la periferia. Finalmente vamos a ver un poco de carretera a El Salvador para ver lo que está sucediendo en otros puntos y vemos que no hay mayores reportes, sin embargo, a la altura de la 20 calle en la zona 10 y diagonal 6, hay un reporte, hay un percance, vamos a ver de qué se trata y hace cuánto tiempo fue reportado para conocerlo. Hace 50 minutos, Erics Cienfuegos reportó un accidente en la 16 avenida y zona 10 de la ciudad de Guatemala. Ahí es donde se ve este reporte y vemos también lo que está sucediendo sobre el Boulevard Los Próceres con una llamada de seguridad por acá, vamos a abrirla para ver de qué se trata. El Boulevard Los Próceres es un vehículo detenido en el Arsén, dice Boulevard Liberación en Guatemala. Hace 6 minutos lo reporta un usuario, Patrick Ruperwoof, así se llama, para que conozcamos de este vehículo que está ocasionando problemas sobre el Boulevard Los Próceres. En un rato revisamos otra vez lo que pasa con la comunidad Waze Guatemala, el movimiento vehicular en la ciudad y las cercanías. Gracias, Ale, por esta información, nosotros estaremos pendientes de qué más entonces comunica la comunidad de Waze. Por supuesto, será enseguida, pero también tendremos avances de esas otras noticias que tenemos. Vamos con Cristo. Damos los avances entonces de las noticias curiosas que tenemos para esta mañana preparadas para usted, para el que esté muy bien informado desde que sale de casita. La primera es que inventaron un robot pingüino en el experimento en la Antártida. Los investigadores o los biólogos que estudian la vida en este lugar, pues crearon un robot a control remoto y su particularidad es que va disfrazado de un polluelo, como si fuera un pingüino más, que les permitirá entonces realizar estas investigaciones tan extensas. Y otra noticia importante es que ya se dio la primera boda submarina. Adivinen dónde, en Bora Bora, usted ya puede tener una boda demasiado diferente, podría decirlo, en donde usted podrá disfrutar de la vida dentro del mar. Una boda submarina en donde usted podrá ponerle el anillo a su amada. Pues esto fue lo que sucedió ya la primera boda en Bora Bora. Más adelante le voy a dar a conocer esta noticia aquí en las noticias curiosas en este segmento. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Siempre con esas curiosidades, ¿verdad? Que pasan alrededor del mundo. Bueno, nosotros tenemos Prensa Libre en nuestra mesa. Y ya la empezamos a repasar junto con ustedes en casita. Claro, Prensa Libre siempre titulando esas noticias en las más importantes, las más relevantes de aquí, precisamente lo tenemos para poder repasar con todos los niños. Prensa Libre presenta. Titula lo siguiente. Presidente, reitera señalamiento. Polemizan Pérez, Molina y exministro. Villavicencio dice que acudirá a la CICIG. Ya en la página 3 leemos esta noticia. Bueno, y también tenemos aquí esta noticia que acapara los titulares de los diarios en Guatemala. Mueren siete al volcar autobús. Otra tragedia ocurrió ayer en Retaluleo al accidentarse camioneta extraurbana cuyo piloto huyó del lugar. En otros hechos importantes, en noticias internacionales, capturan a pareja por desaparecidos. José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda fueron detenidos en México por el desaparecimiento de 43 estudiantes. Una noticia que también seguiremos de cerca. Y demócratas pierden el Senado. Republicanos triunfan en comicios legislativos. La noticia que sale de Estados Unidos y millonario de comiso de cocaína. Incautación en Puerto Quetzal supera los 15 millones de quetzales. Nos vamos ya al interior de este matutino. Pues hay otras noticias que vale la pena ver y leer. Republicanos dominan Senado. Controlarán ambas cámaras en Estados Unidos. Obama estará limitado en sus últimos dos años. Y es que los republicanos tomaron el control del Senado por primera vez en ocho años en Estados Unidos. La carrera decisiva fue la victoria republicana de Tom Tillis sobre la titular demócrata Kei Hagan en Carolina del Norte. Ahí vemos entonces también noticias que estaremos analizando más adelante en el plano internacional. Pues un guatemalteco gana una alcaldía. El demócrata Jorge Elorza de Padres Guatemaltecos ganó la alcaldía de Providence, Rhode Island. Elorza de 37 años es profesor de Derecho de la Escuela Williams y ex juez de la Corte de Vivienda. Bueno y aquí en Guatemala Villavicencio rechaza acusaciones, crece polémica por denuncias en salud pública. Presidente Pérez Molina reitera señalamientos y pide una buena investigación. La controversia por las denuncias que el Ejecutivo presentó la semana pasada contra Jorge Villavicencio, ex ministro de Salud, por supuestos actos de corrupción, subió de tono ayer con acusaciones mutuas entre el presidente Otto Pérez Molina y el ex funcionario. Mientras el gobernante pide al Ministerio Público una buena investigación, Villavicencio presentó un recurso de exhibición personal en la Torre de Tribunales porque teme presiones del Ejecutivo en el proceso. Y ahí algunas de las frases que han dicho ambos, Villavicencio se quiere limpiar de todo lo que está pasando en el país y el presidente Otto Pérez Molina dice es mentira, Villavicencio dice que lo presionaron pero que nos dé los nombres y dónde. Una noticia más que ponemos en pantalla, gobernantes defendieron a ex ministro, críticas rondaron su gestión, como leemos, jefes del Ejecutivo cambiaron de actitud sobre el apoyo que brindaban al ex funcionario de salud. Y es que después de defender y respaldar durante cualquier crisis a Jorge Villavicencio.